... Merca Córdoba con el comercio vecinal. En la calle Jaén encontramos autoservicios nietos. Juan Ramón, muy buenos días. Muy buenos días. Cuénteme, ¿qué podemos encontrar en su autoservicio? Pues en mi autoservicio puedo encontrar de todo un poquito, desde fruta, verdura, chasinas, comestibles y con helado también. Juan Ramón, ¿cuánto tiempo lleva el negocio abierto? Aquí llevamos cerca de 45 años ya. Pero entonces la segunda generación ya. Vaya, empezó mi padre. ¿Con qué empezó? ¿Con todo también o con un poquito de fruta y verdura? Una tienda tradicional. Empezó mi padre y luego lo he seguido yo y estoy aquí con mi hijo trabajando. Están los dos llevando el autoservicio. Veo que tenemos fruta y verdura fresca. ¿Quién se encarga de madrugar para ir a Merca Córdoba? Los dos. Nos levantamos a las cinco y media de la mañana y vamos los dos a la noche. ¿Qué nos podemos llevar hoy? ¿Qué nos recomienda que nos llevemos hoy de los productos que han traído? Productos hay de muchos y muy buenos, como la chirimoya, la bicholilla muy fresca. Todo, la uva, la pera, los pimientos, las patatas frescas, todo. Veo que también tenemos un poquito de pan. También vendemos pan, poquito, no mucho, pero... Imagino que en estos cuarenta y tantos años que lleva el negocio abierto, usted le ha dado tiempo de ver cómo cambia y cómo evoluciona la forma de comprar y de vender, ¿no? Sí, es diferente, completamente diferente. Ahora mismo, ¿quién acude más a este tipo de negocio? ¿La gente del barrio, gente más mayor? Pues aquí la gente es más mayor. Aquí tenemos clientes que llevan entrando aquí los cuarenta y cinco años, ahora mismo. Y Juan Ramón, ¿qué tiene de diferente comprar los productos, por ejemplo, estas frutas y estas verduras o las chacinas que estamos viendo ahora mismo aquí, a comprarlas en una gran superficie? Pues que aquí lo encuentran más fresco. Aquí encuentran las verduras diarias y las chacinas recién cortadas. Aquí no hay nada envasado ni nada de eso, ¿no? Poca cosa. Tenemos también chacinas envasadas, pero poca cosa. ¿Qué recomendación le haría a la gente que está en casa para que acuda a comprar al comercio de barrio? Pues que acudan aquí, que aquí tenemos de todo, y bueno y barato. Y con una atención totalmente personalizada. Yo imagino que vosotros sois de los de, bueno, pues déjalo aquí y ahora dentro de un rato te pasa, o te preparo lo que me pidas. Por supuesto, aquí tenemos un trato especial con los clientes, y más con clientes mayores que llevan muchos años y que tienen mucha ya confianza con nosotros. Incluso si hace falta se les lleva a la casa, ¿verdad? Pues sí, eso por supuesto, el niño se encarga de llevárselo. O si no se lo lleva el niño, se lo llevo yo. Bueno, pues después de 45 años yo creo que todos estos clientes y estas clientas merecen un saludo por su parte. Pues de... Para agradecerles, ¿no? En definitiva, los 40 años que llevan viniendo a su negocio. Pues que muchas gracias por haber venido todos estos años y que nada, que sigan viniendo muchos años más. Hombre, claro, que continuamos abiertos. Y por supuesto también hay que agradecer un poquito a Mercacórdoba, ¿no? Que también os facilita, ¿verdad? Es verdad, Mercacórdoba es muy cómodo. Yo he estado en la luna antigua y hemos pasado mucho. Sin embargo, esto es muy cómodo en Mercacórdoba. Es mucho más fácil llevar un negocio ahora. Ahora sí, claro. Pero antes era... Ya ves, mi padre empezó con una carretilla. Bueno. Y yo, hombre, yo ya voy con mi coche y es más moderno. Todo más cómodo. Juan Ramón, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su negocio. Enhorabuena por esos 45 años. Y nada, que hay que venir al comercio de barrio, hay que comprar en los comercios vecinales porque vamos a encontrar productos de calidad a buen precio y con la atención, como han dicho, personalizada. Ellos están por y para los clientes. Y así lo demuestran, claro que sí. Muy buenos días. En la calle Esca en Uno encontramos Alimentación López. Rafael, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Pues desde 1967, que empezó mi padre, hasta estos días. Fíjate, sí llevamos años. Muchos años. Dándole buen servicio aquí al sector sur. En fin, la verdad que no podemos quejarnos. Lleva muchos años, muy buena clientela, buen servicio. ¿Y precios y productos de calidad? Precios de calidad, gracias a Mercacórdoba, que nos sirve muy bien, frutas mengual, la gente, tenemos un buen apoyo por parte de la gente nueva que ha entrado aquí en Mercacórdoba y la verdad que sí, muy bien. ¿Qué nos recomienda que nos llevemos hoy, Rafael? Bueno, mira, hoy, pues lógicamente, bueno, precios poco anticrisis, creo que la crisis, la crisis, la crisis, pero hay que echarle un poquito de valor. La bicholilla es la que está un poquito cara, pero bueno. La bicholilla subió hoy de precio. Hoy no nos la hemos llevado, ¿no? Hoy un poquito cara, pero... Hoy no se puede llevar la bicholilla, pero hay otros productos. Tenemos patatas, mire, tenemos 10 kilos de patatas a 4,50, a los 10 kilos. Muy bien de precio. Muy bien de precio, ya te digo, un poquito para competir un poquito y darle un poquito alegría al público. El champiñón tampoco está mal. El champiñón no está mal, 2,40, está muy bien. En fin, ya van entrando las frutas de temporada, como la naranja, la nave, que está ya más baratita, 1,15. En fin, lo mismo la mandarina, la clementina. Tenemos un poquito de... Tenemos la granada para estos días nublados, la miga, ¿no? Hombre... Acompañada de su buena granada. La granada que viene San Rafael ahora. Y ahora esos peroles con esas migas. ¿Está complicado lo de los peroles? Bueno, pero esperemos que tengamos un poquito de suerte y el tiempo nos respete, nos respete, nos respete. La señora nos está corrigiendo porque hemos dicho granada y dice que granada, no, ¿qué se dice? Granada. Granada, ya está. Es la palabra. Exactamente. ¿Usted es de comprar aquí en los comercios de barrio? Yo aquí, sí. ¿Por qué es que encuentra usted diferente a comprar aquí, a comprar en otro sitio? Hay cosas muy baratas y hay de muy buen precio y vengo. Y además que le atienden estupendamente. Estupendamente. Buen trato, buen trato, buen trato, buen trato. Muy personalizado, ¿no? Y si cargamos mucho, ¿nos ayudan y todo? Sí, sí, sí. Además traigo el carrito, porque como tengo que tener bastón, ya. Se le intenta, ya te digo, de alguna manera a las personas mayores, porque este barrio ya es un poquito ya de personas mayores y se le intenta por todos los medios ayudar en lo que se pueda. Somos grandes psicólogos. También. No solamente en la venta, sino la psicología influye mucho. Tienen muchos achaques, muchas cositas y, en fin, una palabra amable, una cosita de esta, pues siempre les ayuda, les ayuda, les ayuda. Rafael, no solo tenemos fruta y verdura aquí en tu autoservicio, en tu alimentación, sino que tenemos también chacinas, tenemos chacinas, tenemos pan, un poquito, ya te digo, bebidas, un poquito también de artículos de limpieza. Ya te digo, son muchos años y, bueno, hemos estado siempre al servicio dándole un poquito, préstandole un poco al barrio hasta que han llegado ya los grandes. Pero bueno, que no nos arrugan, que no nos arrugan, que las grandes no nos arrugan. ¿Qué le decimos a la gente que no está acostumbrada a comprar en los grandes, en los comercios pequeños para que se acostumbre, para que venga? Bueno, de alguna manera, pues lo que sí hay que pedirle es que, bueno, que vean ellos que es el trato, que hoy se le está dando la calidad, quizás igual o mejor que la grande superficie, el trato directo y eso es lo que, bueno, de alguna manera, el precio, el precio por descontado. Además de que tenemos productos diarios, frescos. Es importantísimo, yo siempre le digo a la gente, a las personas, que hoy la compra diaria es fundamental, no se llena el frigorífico, se come mucho más fresco y se come más barato porque las grandes lo que intentan es meter mucho producto y, de alguna manera, bueno, esa cantidad de producto que sale más barato a la larga es más caro. ¿Por qué? Bueno, porque, lógicamente, ese producto no se consume en el día, se va echando a perder, se va pudriendo y a la larga es más caro. Así que, el diario. Hay que venir a diario a los comercios de barrio. Exactamente. El diario, el diario es importantísimo. Ahorra dinero, come fresco, calidad y eso es lo que... Bueno, pues después de 40 años tus clientes se merecen un saludo por tu parte. Hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, mi clientela es lo más importante, ha sido fiel durante muchos años y espero que siga siendo. ¿Qué quieres que le diga? Pues que son los mejores del barrio. Nada, que tenemos hasta la lotería de Navidad aquí ya preparada para los vecinos. ¿Lo tenemos todo? Todo, todo. A darle un poquito de ayuda por si tuviéramos suerte, mira, y le damos un empujoncito. Oye, mire qué suerte, qué bien, qué alegría. Rafael, muchísimas gracias y enhorabuena por los 40 años, 40 y tantos años. Y esperamos que sean otros 40 más, si puede ser. Y que nosotros lo veamos y lo podamos mostrar al resto de público. Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Bueno, pues nos vamos a continuar, vamos a continuar aquí en el barrio conociendo negocios vecinales, comercios vecinales y, bueno, sabiendo qué es lo que nos tenemos que llevar en el día de hoy de nuestros productos, de nuestra carne, nuestro pescado, nuestra fruta. Es importante comer bien, comer sano. Y para comer bien y comer sano, ¿dónde hay que comprar? Pues en el barrio, según lo dice el logotipo de comercio vecinal. Merca Córdoba con el comercio vecinal en tu barrio, cerca de ti. Bien.